saludos amigos tenemos acá este pequeño ventilador que nos trajeron por acá no es de marca es económico pero pues si es necesario repararlo vamos a ver qué sucede entonces porque lo que hemos podido corroborar nosotros es que aún conectando la corriente pues no responde a los mandos y si efectivamente está haciendo un zumbido pero no arranca ahí lo tenemos haciendo un zumbido pero no arranca ok entonces vamos a ver paso a paso de cómo nosotros podemos diagnosticar la causa y repararlo nosotros hemos hecho ya vídeos relacionados con un paso a paso también la secuencia de paso 1 paso 2 paso 3 para ir revisando este tipo de problemas en ventiladores cuando el mismo no responde no hace zumbido ni se calienta ni vibra ni nada ok este caso es muy diferente porque el ventilador si está respondiendo vibra le está llegando corriente en cambio cuando no vibra ni se calienta es que no le está llegando corriente eso es el procedimiento es otro vamos a aprovechar entonces esta ocasión para sugerirles cómo podríamos hacerlo con este ventilador pero puede ser con cualquier otro ventilador de mesa de pedestal o de pared de tres velocidades ok vamos a ver entonces desconectamos la corriente y vamos a comenzar con el paso a paso para mayor comodidad yo sugiero separarlo del pedestal para que nos quede solamente el cabezal y luego de eso pues procedemos a desarmar esta parte ok ya que tenemos entonces el motor con su cabalidad de alimentación con su capacitor su selector de velocidad y por supuesto pues el bobinado que es lo que ocupamos para las pruebas que vamos a ver para determinar la causa de por qué el motor hace zumbido vibra se calienta pero no arranca ok contrario al caso en que el ventilador no hace absolutamente nada pues en ese caso es cuando no llega corriente al motor no le está pasando corriente por algún punto se rompe la continuidad del circuito y no pasa corriente entonces el motor no va a hacer vibración y nada ni va a girar no va a hacer nada en este caso si está vibrando se calienta y hace un zumbido eso significa que al motor le está ingresando corriente le está llegando corriente pero algo está impidiendo que funcione adecuadamente entonces cuando nosotros detectemos ese zumbido y que el motor no gira entonces vamos al primer paso ok el primer paso sería ver si es que les está trabado ok le damos un impulso con la mano y él tiene que quedarse girando así como está girando ahora suavecito no tiene que estar duro y tiene que quedarse girando cuando lo impulsemos con la mano eso significa que el eje no está trabado por lo tanto no es la causa de que el ventilador no gire aunque le llegue a corriente otro punto vamos a tomar el eje del ventilador y lo vamos a mover en este de esta manera para ver si hay un juego o de gaste de bujes vamos a ver en este caso no lo hay al mover el eje así no lo hay no hay juego hacia adentro hacia afuera así es normal que haya un jueguito de por lo menos un milímetro 1.5 milímetros eso es normal pero hacia los lados no debe haber ni el más mínimo juego si lo hubiera entonces esa sería una causa de por qué el ventilador se traba hace zumbido y no arranca pero en este caso como podemos ver no es la causa ok otro punto que puede estar haciendo que el ventilador genere ese zumbido queríamos en la tercera posibilidad de la tercera posible causa que debemos corroborar que debemos verificar es el mecanismo de oscilaciones laterales este mecanismo de engranajes que hay aquí dentro está acoplado por medio de un tornillo sin fin al eje del ventilador por acá por este lado por acá tiene un extremo el eje y el otro extremo está haciendo esa función que le acabo de mencionar le pasa movimiento al mecanismo de oscilaciones laterales para que entonces el motor haga para un lado y para el otro para impulsar el aire en diferentes direcciones ok entonces acá tenemos el mecanismo desactivado ven hacia arriba está desactivado y hacia adentro está activado que entonces aquí está desactivado probamos el giro del del eje y ven ustedes gira suave vamos a ver ahora cuando lo activemos tiene que girar suave también es decir el mecanismo de oscilaciones laterales no debe trabar al eje vamos a ver ahí lo hemos activado y como pueden ver ustedes sigue girando sin ningún problema tan suavecito si ya tenemos esas tres posibles causas descartadas no es ninguna de ellas la siguiente posible causa sea el cuarto punto que debemos revisar en este caso es el capacitor debemos medirle su capacitancia para determinar si es que ya está fuera de su valor nominal en este caso es de cuatro microfaradios 250 voltios entonces vamos a medirlo para esto necesitamos un instrumento de medición o un multímetro que nos permita medir capacitancia o probar capacitores de otra forma no lo vamos a conseguir de manera tan precisa y tan certera entonces recomiendo el uso de un multímetro para esto desconectamos uno o los dos de sus dos terminales para hacer esa prueba yo recomiendo que lo hagan así que yo aquí desconecte el capacitor de sus cables y voy a pedir entre sus terminales a ver si me está dando los cuatro microfaradios o ya no mira que tenemos nuestro multímetro configurado para medir capacitores y vamos a colocar una de las puntas de prueba del multímetro una en cada terminal del capacitor y como podemos ver el multímetro dice que tenemos 4.1 microfaradios o sea el capacitor que es de 4 microfaradios valor nominal está dando 4.1 está bien entonces no es el capacitor la causa de ese zumbido y que el motor lo arranque si el capacitor estuviera fuera de su valor nominal digamos en vez de tener 4 microfaradios tuviera 1.5 o 2 microfaradios entonces ya es demasiada diferencia con respecto al valor que originalmente requiere el motor para funcionar y no lo haría arrancar lo que haría es un zumbido es decir que el capacitor podría ser una causa pero en este caso ya hemos corroborado que no entonces habiendo descartado ya las posibilidades anteriores lo único que nos queda es averiguar si el daño está en el bobinado o en el fusible de protección térmica el fusible puede causar ese problema también en algunos casos no en todos los casos pero ahora le explico por qué podría ser que hayan bobinas en cortocircuito y por eso el motor pues no funciona simplemente se queda trabado haciendo un zumbido pero podría ser que las bobinas estén bien y el que se ha dañado es el fusible entonces voy a comentarles porque el fusible puede causar ese problema en algunos casos y en otros casos no ok la manera más sencilla de explicar eso es mediante el dibujo del circuito interno de conexión de las bobinas del motor este diagrama ya lo hemos visto varias veces en otros vídeos con más detalles ahí se le explica cómo se origina este diagrama cómo se conecta y cómo hace para que funcione y armar y poner a funcionar el ventilador les dejo enlaces en la descripción aquí solamente voy a explicarles cómo es que se puede dar que el motor por causa del fusible no responda para nada ni con zumbidos ni con vibraciones ni calentándose pero además puede ser que por causa del fusible también o sea que hay un vídeo calentamiento vibración entonces hay diagramas hay circuitos de conexión interna de las bobinas en algunos ventiladores no en todos que vienen de esta manera fíjense este sería el neutro y está la fase del cable de alimentación fíjense que el cable de alimentación tiene dos cables estos ven los dos terminales entonces dos cables estos que van aquí por dentro serían estos dos fáciles en la fase va al selector de velocidades acá llega la fase al selector de velocidad y el selector se encarga de repartirlas hacia la primera hasta la segunda o sea la tercera velocidad a la bobina y después de que se alimentan las bobinas con la fase cierran circuito al neutro y el motor empieza a funcionar algunos ventiladores traen su diagrama interno de esta manera la fase y aplicamos por dónde viene y el neutro llega al fusible y el posible pasa a uno de los terminales del capacitor y también pasa a las bobinas pero vamos a suponer que este fusible que está en este diagrama así se quema ok se fue el fusible entonces qué va a suceder que aunque llegue fase a todo esto no va a ser al circuito porque el fusible se quemó se rompió la continuidad del circuito y por lo tanto no pasa corriente no cierra circuito no hay circulación de corriente el ventilador no hace nada no vibra no hace zumbido ni se calienta ok ven así con esta configuración vamos a ver entonces otra configuración diferente y vamos a ver por qué al dañarse el fusible con esa otra configuración entonces si hace zumbido el motor ya que tenemos esa otra configuración que también viene originalmente en muchos ventiladores básicamente el mismo diagrama lo único que cambia la posición del fusible vean aquí tenemos el neutro primero conecta a un terminal del capacitor y después llega al fusible en la configuración anterior si ustedes se fijan estaba el neutro primero el fusible y después conectaba al capacitor en qué ventiladores viene esa configuración bueno la verdad pueden ir en cualquiera y lo que hay que hacer es hacer las comprobaciones para determinar eso ok entonces por qué es que en esta configuración puede haber zumbido el calentamiento y vibración contrario al caso anterior bueno muy sencillo vamos a ver si nosotros conectamos y presionamos cualquiera de las tres velocidades la fase va a circular fíjense por este conductor que viene directo al selector de velocidades y vamos a suponer que está en primera para que el ventilador se pueda poner a funcionar tiene que cerrar circuito a neutro verdad bien para que funcione bien obvio para que funcione bien pero qué pasa si se dañó este fusible no va a circular corriente por acá decir esto que sería la bobina de trabajo que les decía revisen los diagramas que de los vídeos que les dejo en los enlaces para que ustedes vean con más detalle cómo es que se origina todo esto esto sería la bobina de trabajo entonces al estar el fusible dañado la bobina de trabajo no circularía corriente a través de ella porque aquí se corta la corriente ok no cerraría la bobina de trabajo al neutro no va a poder trabajar el ventilador pero porque hace un zumbido si no puede funcionar la bobina de trabajo es muy sencillo vean por acá no circula corriente pero por acá sí vean aquí sí circula corriente fíjense a través de este circuito circula corriente la fase que entró por acá pasó por todo este lado pasó por el capacitor y sale a un neutro pero lo único que tenemos aunque la corriente se real neutro la única que tenemos funcionando en la bobina el arranque y las velocidades pero la de el trabajo no por eso es que aún cuando nosotros escuchemos que es mirada si está haciendo zumbido y dice claro porque al irse el fusible se va a quedar haciendo el zumbido por esta circulación de corriente que va a ver acá así de sencillo por esa razón es que se da el zumbido cuando el fusible se daña ven el fusible puede generar esos dos problemas en una posición en donde esté como digo en el caso anterior como estaba aquí al fundirse el fusible corta toda la corriente aunque entre fase por aquí no va a salir por acá entonces no hay cierre el circuito no va a funcionar el ventilador pero aquí si funciona digamos que a media lo que hace es zumbido se calienta y vibra ok como resolvemos eso entonces localizando el fusible y reemplazándolo podemos considerar que el fusible sí pero podría ser las bobinas también entonces primero hay que determinar a ver cuál de los dos es el que está fallando voy a sugerirles cómo hacer en este caso para detectar en qué sitio está el fusible en qué cable perdón está conectado ok esto lo podemos hacer con un simple probador de continuidad casero como este que tenemos acá y lo hicimos en un vídeo que les compartimos hace un tiempo les dejo el enlace en la descripción por si desean hacerse uno simplemente un probador de continuidad vamos a ver ir probando la continuidad entre los componentes acá y comparando con el diagrama fíjense que acá nosotros tenemos el capacitor ok si ustedes fijan uno de los extremos del capacitor va a conectarse a todas estas bobinas que serían la tercera la segunda y la primera acá tenemos las tres velocidades del selector de velocidades una dos y tres entonces nosotros lo que vamos a hacer es medir continuidad entre este uno este lado del capacitor vamos a ver ahora cuál y las tres velocidades vamos a ver yo uso esta aguja para penetrar el aislante y llegar al conductor o al material de conductor del cable entonces hago esto para hacer el contacto con el cobre y ahí tenemos ya fíjense vamos a usar este de este lado primero el de la izquierda vamos a ver suponiendo que es este lado fíjense que si yo mire este lado del capacitor con cualquiera de las tres velocidades fíjense que están unidas todas me va a dar continuidad vamos a ver ahí tenemos hay continuidad con esta hay continuidad con esta otra y con esta otra también ahora fíjense después de este desde las velocidades sigue otro conductor que va a parar a al otro lado del capacitor ven entonces vamos a ver debería darme continuidad si el fusible estuviera bien pero si ustedes se fijan también esta misma bobina de acá que pasa por el fusible va a conectar al neutro es decir a una de las dos espigas del cable de alimentación ok vamos a ver significa que al tener yo está este lado del capacitor conectado acá con la punta de prueba va a circular corriente a través de las velocidades que debe estar una de ellas por lo menos activada para que la corriente pueda pasar para que la señal pueda pasar también hasta este otro conductor es decir a las dos clavijas fase y neutro del cable de alimentación fase y neutro del cable de alimentación vamos a ver con una de ellas a ver qué pasa ahí no hay continuidad y con la otra ahí si la hay ven entonces es fácil deducir que este lado del capacitor va conectado a esta a este conductor de la alimentación que sería este espiga pero la otra espiga no porque va a través del fusible y el fusible está dañado entonces no hay continuidad significa que este espiga que tenemos acá es la que corresponde al cablecito del fusible ok entonces eso nos demuestra a nosotros ya que el fusible es el que está dañado ya con eso nosotros hemos averiguado con esto de que al haber comunicación entre un lado del capacitor y todo esto que hay acá quiere decir que las bobinitas están bien lo que está dañado es el fusible ok si al hacer las mediciones con uno de los con el terminal del capacitor y con respecto a estas bobinas detectamos que en una o en dos de ellas o en ninguna de ellas nos da continuidad quiere decir que estas bobinas están dañadas igualmente podría ser la de trabajo sin embargo ya en ese caso pues cuando ya hemos llegado al punto de determinar mediante este procedimiento que las bobinas están dañadas entonces no nos queda más que reemplazar el motor o mandarlo a rebobinar a un taller de bobinado de motores pero en este caso como pudimos ver nosotros al medir la continuidad entre la tercera segunda y primera velocidad y con respecto al la espiga del cable de alimentación que corresponde a la fase y nosotros continuidad entonces ya con eso determinamos que todas las bobinas están bien que el problema estaría en el fusible o en la bobina de trabajo entonces vamos a reemplazar el fusible con respecto al reemplazo del fusible ya hemos hecho otros vídeos también entonces les dejo en la descripción cómo acceder al fusible cómo restaurarlo cómo reemplazarlo normalmente son fusibles de 130 entre 130 y 145 grados centígrados a 250 voltios 2 amperios y hay una forma también de eliminar el fusible pero bueno eso yo no lo recomiendo pero si también hay un vídeo ahí que pues les demuestra eso sin embargo ya queda a criterio de cada quien yo recomiendo mejor comprar ya sea por internet o en las tiendas de comercio de repuestos electrónicos comprar el fusible y reemplazarlo para que quede ya con su fusible original bien hasta aquí hemos realizado entonces una de las partes más tediosas del proceso que es el diagnóstico de la causa que está generando el problema como pudimos ver hay diversas causas hemos venido comprobando y descartando cada una de ellas hasta detectar que es el fusible que está dañado aquí lo que quiere reemplazar el posible poner a funcionar el ventilador para no hacerle un vídeo más largo de la cuenta yo les dejo en la descripción enlaces relacionados como la forma de cómo reemplazar el posible de protección térmica y poner a funcionar nuestro ventilador si es el capacitor se cambia el capacitor si es el eje que está trabado pues limpia se da mantenimiento para que gire libremente igual si fuera el mecanismo de oscilaciones laterales gracias por sus visitas por sus like por su comentario y por compartir nuestros vídeos para que así pues más amigos se beneficien con la información que autosamente les compartimos que les bendiga con salud trabajo para éxitos y mucha prosperidad a todos amigos en cualquier lugar del mundo en donde se encuentren entonces deseo que se encuentre muy bien lo estaremos viendo el próximo vídeo hasta entonces muchísimas gracias